¡La promotora El Chapo! Hola que tal mis grandes amigos de Ancash, Chavín de Huantar Reciban el saludo cordial de su amigo de siempre Javier Dolores En esta oportunidad para poder invitarles y confirmar nuestra presentación artística Para este 14 de septiembre 14 de septiembre llegamos al caserío de Tanín A la gran fiesta patronal en honor al señor de exaltación 14 de septiembre, Javier Dolores y la super buena onda En el caserío de Tanín Gracias a nuestro gran amigo Willy Gaitán Vega ¡Ahí nos vemos! ¡Javier Dolores! ¡Muchacha! ¡Ah sí! Enamorado Estoy de ti, mi amor Enamorado Y ya no puedo Vivir sin ti, mi amor Porque te quiero ¡Vamos ahí! Enamorado 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 Estoy de ti Enamorado Mi corazón Por eso llora y sufre Por tu amor Llora y sufre Por tu amor Sácalo a bailar Sácalo a bailar Ahora ¡Ahora! ¡Dos bien no somos Tazamarca! ¡Ya sabes! ¡Dos bien no somos Tazamarca! ¡Cuándo! ¡Tu mancha brava! ¡Hola! ¡Dos bien no somos Tazamarca! ¡ beneficial definition! Que estoy llorando Escucha Primera vez Que estoy sufriendo No lo puedo creer No puedo creerlo Y me duele el corazón Me duele por tu amor No puedo creer No puedo creerlo Me duele por tu amor Me duele por tu amor ¡Vamos ahora! Ahí está a Venezuela ¡Dale, vamos por el Chapo! Noviembre somos Cajamarca Noviembre ¡Dale, bienvenido! ¡Dale, bienvenido! ¡Nunca pensé! Y vas a morir Y ahora No puedo creerlo Menos por tu amor Menos por tu amor Menos por tu amor ¡Nunca pensé! ¡Nunca pensé! ¡Nunca pensé! ¡Nunca pensé! Por favor, ay, 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 me duele el corazón Ay, 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 me duele el puerto barrio ¡Vale! ¡Un saludo me gusta! ¡Ahora! ¡Si, cuando, cuando, cuando! ¡Si, cuando, cuando, cuando! ¡Si, cuando, cuando, cuando! ¿Cómo lo haces tú? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A ver, a ver! ¡La basura de Bajo! ¡No ponte ahí! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Leyenda viva de los partidos! ¡Está ganando su pasaje en avión! Dibuja, dibuja ahí Otra vez Otra vez